El oso más peludo 2. Columna de Rafael Uribe. El país está en llamas y petro le echa la culpa alcaldes y gobernadores por incapaces, pero retrovisor lo tiene al revés. Aviones cércoles que habrían sido de gran apoyo por tener acondicionamiento adecuado no han podido ni podrán volar porque no se giraron los recursos para su mantenimiento. Si ahora se hiciera, podría tardar tres meses para tener los operativos cuando ya la emergencia habrá pasado. ¿Quién paró el giro de los recursos? Sabemos de sobra los recortes al presupuesto a las Fuerzas Armadas de donde vienen. El señor Hormeo López, quien sería responsable de controlar la emergencia, fue electo el director de la Unidad de Gestión y Riesgos después de cambiar los requisitos para llenar los cargos de la unidad y los de sus más importantes subalternos. Igual se está haciendo con los requisitos para ser miembro de juntas, funcionarios y lectores de otros organismos para facilitar nombramientos de ideólogos cuya mayoría jamás han producido algo por su propio esfuerzo y llenar de inectos cargos de máxima responsabilidad. De allí sale que salvo la porción de recursos dirigidos al incremento de la diabetes de los espurios estén cortos o sin ejecución, por simple ineficiencia, muchos recursos del presupuesto. Al canciller lo suspendió la Procuraduría para investigar el supuesto lío de los pasaportes, pero eso sí, el presidente se va para Tumaco y le jala un discurso alegando que es una persecución, para no dejarlo presidir un gobierno popular. Ahí me entero y es que está gobernando cuando la única ejecución que se le conoce es la de pasajero del avión presidencial y la colección de trinos sin pensar y prepotentes que al momento se le ocurren y que, con su lápiz mirado, que es humano jamás se aparta, debe trazar. Y los ministros no se quedan atrás, el de salud cuyos títulos aún están en duda se las tira de ser el de hacienda. Regaña a industriales y ricos saliéndose de la ropa, propone otra reforma tributaria que su colega sale a rechazar, al menos de dientes para fuera. La del deporte, se le salen de las manos los juegos panamericanos, aunque posiblemente la orden venga desde arriba. Y el de miles de energía balbucea sobre lo que no subirán las tarifas de energía sin saberse si ha estudiado el impacto de congelarlas como sucedió con el SWAT y los peajes. Y ni hablar de super eficientes de defensa, que los grupos ilegales aumentan en el 36% su presencia, ocupando ciertos municipios que antes estaban tranquilos. Nuestras sinceras felicitaciones al alcalde Pico. No lleva un mes en el gobierno de Medellín y a pesar de haber encontrado la olla raspada, se han recogido basuras, arreglado jardines por toda la ciudad, regresándole la cara amable. Se le han puesto atención a la seguridad, se restablece el buen comienzo y otros programas fundamentales. No nos cabe duda, mucho logrará recuperar en su periodo a pesar de que Quintero atrasó 10 años la ciudad. El rincón de Dios. La humildad es el puente cristal que nos lleva al cielo. María Esperanza, sierva de Dios.